Soy mi esperanza, tu pasor, me das doy tu presencia Dios, es mi sonrisa, yo quiero que tu vayas a darme risa Dios, es mi sonrisa, yo quiero que tu vayas a darme risa Yo soy mi sonrisa, yo quiero que tu vayas a darme risa Dios, es mi sonrisa, yo quiero que tu vayas a darme risa que quisiera saber vivir por tan distinta de adorarte para que tu alma de ti y de mis cosas no se canse que yo nunca viviría a tu lado sin quererte si alguna vez te falto lo pago con mi muerte si alguna vez te falto